La aldea de Sisma ha sido famosa a lo largo de la historia por el comercio y los diversos tipos de artesanías. La aldea solía albergar a muchos visitantes y transeúntes. Una de las tradiciones que muestra la generosidad de su gente es recibir a todo forastero con su famoso pan y con la sal. Eno es aquí nosotros compartiendo con ellos esta tradición considerando que el pan y la sal fortalecen los lazos entre las personas. Aquí también nos brindaron la famosa sopa shi, que es uno de los platos rusos más famosos. En nuestras casas siempre hay una olla grande en la que se hierve la sopa del shi, que consiste principalmente en repollo y carne. Y desde muy tempranas horas en la mañana ponemos la olla sobre la estufa para que la sopa esté lista a la hora del almuerzo. Las mujeres de la aldea de Sisma se consideran guardianes de su cultura y preparan sus productos artesanales de diferentes maneras. Aquí nos preocupamos por preservar nuestra cultura. Por ejemplo, siempre nos reunimos para recitar nuestras canciones populares e incluso las revivimos con nuevas modificaciones. También hemos fundado un coro de canto. Las fiestas, los eventos y los fines de semana son los más hermosos en Sisma, donde las mujeres del pueblo se reúnen en el café municipal para pasar momentos cálidos y agradables, intercalados con cantos, bailes y juegos de diversión.